La última conversación que tuve con Santiago Taboada fue hace unos días, en donde me dice Nosotros te queremos en la alianza. Escuchen nada más que palabras tan absurdas. Nosotros te queremos en la alianza. Sin embargo, yo no puedo ofrecerte nada más, no te puedo ofrecer nada más que trabajes conmigo, que te subes a esta campaña y cuando ganemos, a ver qué te damos. Pues si no vine a pedir limosnas, taboada. No soy limosnera, soy política. Después de que en ese momento le dije, taboada, no me interesa tu llamado. Gracias, entre otras palabras. Me escriben un mensaje diciendo, estamos valorando tu reelección. Estamos valorando tu reelección. ¿Cómo te atreves, Santiago Taboada, a ofrecerme algo que tú negociaste, que tú entregaste, tú mismo entregaste la Cuauhtémoc? ¿Cómo te atreves, Santiago Taboada, a hacer acuerdo sobre otro acuerdo? Hoy te digo, Taboada, escucha bien lo que te voy a decir, porque un hombre que no tiene palabra, un hombre que no respeta acuerdos, no vale nada. Tú no vales nada. Y tú no vas a ser nunca jefe de gobierno. Escúchame lo que te estoy diciendo. No vas a ser nunca jefe de gobierno, porque eres un hombre sin valor, sin palabra, y que haces acuerdos con delincuentes. Y eso lo vamos a exponer a partir de los siguientes días. ¡Gracias! ¡Gracias!